Hola que tal bienvenidos a la parís game week y bienvenidos a a re al o vir tu al ya lo he terminado y me ha quedado bastante bien en 3d bueno robianos me encuentro en el desierto de arizona hace mucho calor y me atacan los zombies aquí me veis luchando con htc vibe y también un poco con el cable como me podéis ver pero no os centréis en eso lo solucionaremos porque os digo que merece la pena jugar con htc vibe esto es realidad virtual amigos a esto se llama escala de habitación nos movemos en un espacio físico en la sala y la sensación de inmersiones totales es bastante bestia aquí me veis disparando cubriéndome es es flipante me acuerdo el tío por los altavoces me decía por los cascos que llevo puesto no no hace falta que te tires al suelo y yo pensando de déjame jugar esto es flipante y la verdad que una experiencia que hay que probar te mueves ahí en un pequeño espacio virtual y es flipante como te van entrando las hordas de zombies te lo vas viendo venir se apunta muy bien yo calculo que a unos 50 metros se les da bastante bien es un pequeño puntero láser que ayuda lógicamente pero bueno los puedes dejar venir hacia ti les puedes golpear con el propio mando y la verdad que este es el futuro de un videojuego imaginar jugar esto en multiplayer con vuestros amigos defender una posición es todo un ejemplo de lo que se debe hacer en realidad virtual y bueno es una pena que no tengamos bien el gameplay grabado pero os hacéis una idea y os digo que os va a gustar así que nada nos vemos en otro vídeo rovianos ah 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 Gracias por ver el video.